ExpoMóvil de Banreservas cerró con solicitudes de 6.600 millones de pesos en financiamiento, equivalente a 4.641 unidades de vehículos de diversas marcas y usos, informó la institución financiera. Al final del evento, en la tarde de ayer se habían aprobado 3.800 millones de pesos, en tanto oficiales de negocios continuarán depurando el volumen de solicitudes provenientes de los diferentes puntos del territorio nacional. Simón Lizardo Mezquita, administrador del Banreservas, resalta que las facilidades otorgadas por esta institución por la ExpoMóvil han contribuido a renovar el parque vehicular, con lo cual la institución financiera reafirma su promover el crecimiento y desarrollo del país, y en particular del sector automotriz. Resalta que durante estos tres días de feria, una gran cantidad de empresas industriales y comerciales aprovecharon las facilidades crediticias para renovar sus flotillas de trabajo, al igual que personas individuales que financiaron diversos medios de transporte, lo que demuestra la confianza que tienen los dominicanos en general en la economía. En la vigésima versión de ExpoMóvil Banreservas, no se le dio la espalda un tema de carácter urgente en el mundo, que es la protección del medio ambiente. En el 2019 la autoferia incluyó en su oferta vehículos híbridos y eléctricos en condiciones especiales, modalidad de transporte que ya va ganando terreno en República Dominicana, debido al bajo consumo de combustible, nula producción de contaminación y entrada en vigor de la ley 103.13 de incentivos a la importación de vehículos de energía no convencional. Ahí está señores, 4.641 nuevas unidades de vehículos al parque vehicular, con los 6.600 millones financiados por el Banreservas en la autoferia. Doctor, continuamos. Bien, señores, antes de presentar a nuestro invitado, quisiéramos ampliar algo que es necesario que los dominicanos que eligen sus gobernantes y que ya está claro, por lo menos una parte de dos organizaciones políticas que dieron a conocer los nombres de los que van a competir en el orden presidencial, congresional senadores, congresional diputados, municipal alcaldes y municipal regidores. Ahí está ya la parte definitiva de esas dos organizaciones. Ahora, nos parece que el sector del doctor Fernández tiene diferentes tropas especializadas en diferentes acciones. Por ejemplo, en lo técnico, el doctor Fernández dirige la mayoría de sus palabras de hoy y de ayer a señalar que él fue víctima de un fraude técnico. Porque, como dijimos, en el pasado se usaban fraudes colosales análogos y ahora pasamos a los fraudes técnicos. Y señala tres lugares desde donde se supone que hackeaban cosas. Yo no entiendo ni me interesa mucho. Yo sé que yo ando con un celular y a veces una señal se va y viene inmediatamente después. Cuando me dicen, eso fue que cambió la torre del celular. Parece que hay lugares en donde se controlan las señales electrónicas. Pero, así como la palabra que él se inventó trae confusión, tenemos que buscar y decir, hay un frente técnico, hay un frente político. Señores, que les recomendamos, vamos a ver si lo conseguimos en el curso de este programa, la palabra del doctor Castillo, que llegó a decir por su boca que el candidato del PRLD podía ser extraditado. Y lo está diciendo un hombre que tuvo relaciones muy buenas con el gobierno y el Departamento de Estado. Si tienen que acusen, pero venir ahora a decir que el candidato fue beneficiado con la repartidera de Odebrecht y que posiblemente esté en lista para extradición, cuando uno oye eso, uno dice, bueno, es que hay frentes diferentes. Y el de hoy de la Junta es otro frente. Y el de la madrugada, donde viene el descrédito de la Junta. Es decir, es diferente, son como las batallas de antes. Uno a pie, otro con lanza larga y otro a caballo. Y vamos a ver cómo uno puede desenrollar esto. Porque si tú tienes un sector que machaca todo el día un bendito fraude, terminaremos porque difama, difama que algo queda. O empezar, miren, oigan el sector, un segmento del discurso del doctor. Yo no estoy poniéndole ningún calificante. Óiganlo, escúchenlo, para que vean qué es lo que dice el doctor Castillo, aliado del presidente Fernández. Fernández, el partido de Juan Bosch no existe. Usted, el presidente de ese partido, es una figura perseguida, deshonrada, opetada que la forma más vil por el soborno, por el desastre, ya lo vimos cuando lo quisieron convertir en parte de la criminalidad nacional. Y ahora lo vemos cuando se gastan 3 mil millones de pesos para tratar de impedir que el pueblo expresara su voluntad. Apártese, váyase de ahí. No se queden en ese estercolero, que ese pueblo le va a responder. Déjele a esa gente que manda la miseria de los restos que puedan quedar del partido de Juan Bosch. A cuya tumba no se debe de ir. Porque esa gente que va a la tumba de Bosch hoy la están profanando. La están profanando. No solo por el fraude electoral, sino por la hoja de vida. Por los cargos inmensos que tienen internacionales de gran fraude. El caso de Brecht está ahí. Queda la República pendiente ahora de que simplemente la autoridad norteamericana le dé discurso a una solicitud de extradición de ese candidato para vergüenza de la República. ¿Qué es lo que está pasando? Es hora de definiciones. Presidente Fernández. Ahí no se quedó nadie. Estercolero, váyase. No quedó muñeco con cabeza. De ese lugar que está contaminado, profanado. No vaya a la tumba, que ya la ensuciaron los que fueron a La Vega. ¿Cuándo es que el gobierno americano se va a decidir pedir en extradición? O de Brecht. Señores, y lo peor es, este pueblo se encargará de, eso es lo de hoy a la 10, que comienza. Está todo bien armado. Y nosotros lo único que decimos, bueno, suerte, suerte. Porque frente a eso, en un hombre que luce que es el frente no legal, porque en este caso eso no son alegatos jurídicos ni legales contra, son una parte de la técnica, el presidente Fernández se reserva a eso. Pero váyase de ese estercolero. Es decir, todo lo que hay es una mierda. Todo lo que hay ahí en ese partido es una mierda. Todo. ¿Por qué? Porque está reconociendo que ese partido, si tuvieran mayoría, no se le dijera eso a los miembros del PLD. Porque donde usted mayoría no le dice eso. Si usted tenía esa mayoría, entonces no se le dice eso. Esta es la parte técnica, que entre Torres, el presidente Fernández, que es más comedido porque tiene que reservarse, le deja el discurso del estercolero al doctor y él toma los detalles técnicos de que hubo fraude. La otra parte todavía, de otro nivel más bajo del que acabamos de oír, lo estamos oyendo en los medios radiales, donde no hay freno y no hablemos de los digitales. repitiendo, señores, lo que el propio doctor defendió en el 78. Lo que defendimos cuando vino el señor embajador de Canadá y de Estados Unidos y sacaron a Balaguer por la buena del poder. No es una situación... Yo entiendo que si hoy el presidente, después de la proclamación, de la publicación de los cosas, yo creo que el presidente debe de fijar una posición porque ya él no puede seguir callado. Realmente, el presidente Fernández es un expresidente, Gonzalo Castillo es un emergente, y para el público, si es cierto que hay sangre nueva y que eso es lo que todos pedimos y que el doctor Castillo y el doctor Leónel Fernández debieron llevar a esa gente, nosotros no vamos a limitar a que vengan los defensores o los que deben de ser defensores. Nosotros hoy nos vamos a apoyar en un técnico que es director de la Oficina Presidencial de Tecnologías e Información. Realmente, conversar con Armando García nos resulta difícil porque yo no le puedo decir a Armando García de qué quiero que me diga, porque ni siquiera hemos leído los detalles de la acusación, pero en términos generales, nos está hablando de que el gobierno o esa candidatura intervino, hackeó o hizo lo que cambió los resultados desde tres torres de transmisión, una en la Lincoln, en la oficina de Gonzalo Castillo, una en Punta Cana y la otra no sé dónde. Armando, realmente, ¿cuáles son tus funciones públicas? Antes de comenzar. Sí, bueno, buenos días a todos, buenos días, doctor Jacín y al panel. Bueno, yo soy director general de la Oficina Presidencial de Tecnologías e Información y Comunicación y esta oficina, su responsabilidad es gestionar, administrar todo lo relativo al gobierno electrónico en el Estado Dominicano. Dentro de las funciones del gobierno electrónico tenemos los servicios ciudadanos, los servicios en línea que ustedes conocen, los aspectos de transparencia, gobierno abierto y todo lo relativo a la eficiencia de las instituciones públicas de cara a los servicios que le ofrecen los ciudadanos. Eso es lo que hace nuestra oficina institucional. Vamos a ver, ya la gente ha ido haciendo suyo ya cada vez más lo que es el sistema de acceso por otra vía que no sea presencial a resolver algunas cosas en instituciones públicas. Ya tenemos casi mil servicios en línea en este momento. Hay más de cerca ya de los 3 mil servicios digamos que en línea informativos e interactivos y cuando hablamos de servicios en línea esos mil servicios estamos diciendo transacciones que ya los ciudadanos pueden hacer a través de su teléfono celular, a través de una iPad, una tableta o a través de la computadora sin necesidad de presentarse a las instituciones. Y eso ha sido quizá el foco principal del esfuerzo que ha hecho el programa República Digital del presidente de la República. En su condición de técnico calificado ¿Era posible intervenir el sistema de votación de las primarias y alterar el resultado real? En el caso puntual de la definición del sistema actual que utilizó la Junta Central Electoral era imposible hacer esa intervención de la cual se alega que se hizo por varias razones. Primero porque los aspectos de seguridad que se tomaron en cuenta para las especificaciones de los equipos el desarrollo del propio software el sistema que se utilizó para el voto automatizado la contratación de las comunicaciones porque cuando se habla de intervención de las comunicaciones hay que también entender que las prestadoras que estamos utilizando en este proceso la hemos utilizado en todos los procesos anteriores y que en este caso la parte que alega que hubo anomalías distorsiones que le afectaron sus resultados los procesos anteriores lo había ganado precisamente con el uso de la tecnología y con el uso de esta misma infraestructura de telecomunicaciones por lo tanto cuando uno se arriesga a decir que intervinieron torres de telecomunicaciones que las prestadoras tuvieron de alguna manera pusieron a disposición en este caso de su cliente que sería la junta central electoral para prestarse a este tipo de cosas sabemos que estamos hablando no estamos hablando la verdad con respecto a eso además porque la definición del proceso y el uso de la propia tecnología la junta fue bien explícita y los candidatos al igual que los propios partidos tenían representaciones técnicas acreditadas en la junta central electoral y en las instancias técnicas de la junta central electoral tanto en la dirección general de elecciones como en la dirección general de tecnología entonces en el tema de la transmisión para quizás terminar esa parte ahí cada teléfono que se utilizó de contingencia que ellos hablan verdad de unas 875 mesas donde ellos enfocan la atención de que en esas 875 mesas fue donde se produjo la diferencia que le da la victoria a Gonzalo Castillo cada una de las mesas las 7372 mesas tenía un teléfono celular de contingencia si fallaba la comunicación del equipo central del equipo que estaba en la mesa entonces podíamos ir a través de este teléfono codificado especialmente para cada mesa lo que significaba que a nivel de seguridad de la transmisión cuando usted enviara una transmisión utilizando el teléfono o la comunicación de contingencia o de respaldo la junta aquí se daba cuenta inmediatamente de donde venía la mesa y si el teléfono que estaba transmitiendo era un teléfono autorizado o sea no era un teléfono del presidente de la mesa o del secretario o de un delegado era un teléfono que estaba codificado específicamente para esa mesa pero lo otro importante de esto es que en tiempo real no solamente era la junta que recibía nosotros en el PLD recibimos la información en tiempo real los candidatos tanto el candidato Leon Fernández recibió en tiempo real también la información por lo tanto sabíamos las mesas que estaban llegando cuál era su procedencia el tipo de comunicación que se estaba haciendo las 875 las tenemos marcadas en la base de datos a la hora que llegó esa mesa si fue transmitido por el teléfono a través de un código QR que se habla de esto o si vino normalmente a través del equipo automatizado que teníamos en la mesa o sea que el control de la comunicación de los datos lo teníamos en tiempo real desde que la junta inició la transmisión a las 4 y 3 y 3 de la tarde o sea que nadie puede alegar que no pudo durante todo este periodo monitorear hacer su cómputo paralelo nosotros en el PLD hicimos un cómputo paralelo al de la junta o sea recibimos la mesa fuente con los datos el acta y a partir de ahí hacíamos nosotros nuestra contabilidad y la íbamos comparando con la contabilidad que la junta estaba presentando en sus boletines señor García digamos que yo soy extremadamente bruta y quiero que me diga de forma llana que es un hackeo y si usted considera que el sistema de voto automatizado era sofisticado o era un o son unos simples equipos digamos eh ordinario para ponerle un calificativo bueno son los equipos que utilizó la junta eran equipos la computadora la impresora la propia pantalla donde usted votó o los que participaron en la primaria votaron son equipos que son simples no son equipos eh altamente sofisticados lo que si era sofisticado era la seguridad que tenían los equipos tanto en la parte física de los dispositivos que estamos utilizando ¿verdad? como en el propio software el programa que se desarrolla para el voto y ahí donde está donde digamos que si se quiere se refuerza el aspecto de garantía de que lo que estamos haciendo en esta computadora es lo que finalmente va a resultar como un resultado final ¿no? pero yo pienso que en este tema lo primero que se da es que tú tienes que tener algún tipo de patrón de comportamiento para que podamos hablar de un fraude o de una anomalía si no hay un patrón de comportamiento que se dé en un conjunto de mesa nosotros no podemos hablar de que eso sucedió porque si tú tuviste 2 millones 250 mil ciudadanos que fueron y ninguno de estos ciudadanos se quejaron de que el voto que imprimió discrepaba era diferente a su intención del voto cuando él presionó justamente ingeniero mire nosotros no podemos convertir esta situación en un curso intensivo de informática a 7 millones de votantes nosotros le vamos a plantear una serie de cosas como técnico ni siquiera como una persona que entiende que el proceso fue normal aquello que se le acredita Bill Gates que yo no lo he visto nunca escrito pero dicen que Bill Gates lo dijo que para lo último que debe usarse el sistema que él mismo implementó es para elecciones tuvimos la experiencia de Florida con Al Gore que decía que él ganó y que los cubanos le revirtieron su triunfo pregunta irregularidad y fraude es decir la palabra irregularidad o uno o dos problemas aislados y un gran fraude en usted produce cierto usted marca la diferencia en esas dos cosas que definitivamente pudo haber la mamá de Gonzalo marcó mal bueno eso es una irregularidad no pudo expresarse porque se equivocó pregunta hay irregularidades y hay posibilidad de hacer algo grosero a nivel nacional no la hubo de hecho no la hubo y cuando hablamos del tema por ejemplo lo que usted señala de la mamá de Gonzalo eso no fue una irregularidad o sea si yo por falta de información por no entender la tecnología le di a una tecla que no era la que yo quería darle no una irregularidad muy bien eso es lo primero lo otro es que hay una diferencia entre el voto electrónico y el voto automatizado y la junta se cuidó de ese concepto porque porque el voto electrónico estamos diciendo que tú puedes votar por alguien pero no queda la evidencia física del voto sino que el experticio lo tenemos que hacer de manera electrónica entonces hay una diferencia realmente aquí no estamos hablando de voto electrónico el otro tema es porque los observadores no tenían ningún conocimiento de informática ya que no hay ninguna de las 7000 mesas que fue impugnada cuando terminó la votación cuando hablamos los observadores o de los delegados los delegados de partido ah bueno los delegados de los partidos cada uno de los candidatos principales por lo menos del partido de liberación americana tenían 7372 delegados o sea un delegado por lo menos en cada una de las mesas ninguna de las mesas fueron impugnadas ningún ciudadano tuvo ninguna queja además cuando dicen que el fuego fue aprovechado por el sector por un sector para escudriñar los equipos electrónicos que estaban en almacenes de la junta eso es posible que secreto podían tener que no podía haberse ese equipo es que los equipos todos los delegados técnicos incluso los políticos tuvimos acceso a estar en las áreas donde estaban los equipos a auditarlos a preguntarles intercambiamos con los técnicos propios de la junta de los dos delegados ¿verdad? de los dos partidos bueno todo el mundo tiene una representación pero los dos grandes los dos grandes digamos que candidatos que eran Lionel y Gonzalo tenía su delegado técnico y su delegado político inclusive Lionel añadió dos delegados más de su confianza los representantes porque los delegados son los institucionales pero vamos a decir los representantes en mi caso yo era representante político de Gonzalo o lo soy ante la junta de la gente electoral pero en mi condición de técnico también hacía prácticamente la doble función aunque también tenemos un representante técnico y el tema de las torres esas de diferentes torres las torres son las torres que están instaladas hace mucho tiempo aquí que son las torres de telefonía celular de transmisión o sea el país completo está lleno de torres y que pasa que se puede hacer en una torre para variar algo usted puede cambiar la información o retrasarla no es imposible cuando usted está creando evidentemente un argumento una historia como esta usted tiene que ponerle a esa historia algunos argumentos que lo hagan creíble entonces se habla de que tú interviniste una torre para esa torre incluso dijeron que del propio edificio donde nosotros estábamos la 27 de febrero de Cáceres Quina Núñez de Cáceres nosotros teníamos unos microondas que podíamos llegar a la Junta Central Electoral y afectar también los resultados o sea que son cosas que pero importante no sé si usted puede responder esto importante de manera sencilla es saber si unos equipos que fueron tan expuestos y que estaban y que estaban tan vigilados tan bien cuidados si un ser humano podía contaminarlo siempre es posible en todo incluso los sistemas informáticos o los sistemas incluso manuales o sea de que manera lo hacemos bueno los mecanismos que nos permiten a nosotros hacer la observación o la comprobación era lo que teníamos y entonces hicimos las pruebas de lugar en cada uno de estos equipos establecimos un mecanismo de auditoría o sea el 20% de los de estos equipos y su palija se identificaron aleatoriamente de manera tal de que en esos equipos se hicieran no solamente el proceso automatizado sino que al final del proceso se hiciera también el conteo manual y ese conteo dio 100% igual igual pasó una vez los alegatos la Junta que decidió contarlo el 100% prácticamente de nuevo y volvió y te dio el 100% de las boletas sin poner en la mano los equipos o sea estamos diciendo yendo a la fuente del voto de cada ciudadano y los resultados cuáles fueron los mismos de nuevo por lo tanto no hubo ninguna injerencia en ningún proceso anómalo que afectara los resultados al final ayer Lidio Cadet hablaba de la inteligencia emocional de Leonel Fernández realmente se le fue la inteligencia emocional a Leonel Fernández con ese pataleo bueno yo no puedo decir si se le fue o no se le fue la inteligencia emocional al presidente del partido lo que si puedo decirle es que los asesores técnicos si han estado mal asesorando y nos vamos cogiendo incluso en la secuencia de cambios de argumentos durante una semana o sea no hay coherencia y cuando un argumento no tenía coherencia entonces pasamos y aquellas peticiones del 100% del 50% de revisión manual tenía que ver con todo esto claro que si y luego que se habla de que revisáramos o se recontara la junta general electoral luego fíjense que ellos nos mandaron delegados a las juntas municipales para que superlizaran el proceso del reconteo porque al final ya la intención era no reconocer el proceso en términos general y olvidarse de que esas elecciones ya ellos no la habían ganado bien ingeniero para el equipo que estamos aquí indudablemente que el nivel de cada uno aquí el menos con menos conocimiento soy yo por el tal doctor del castillo está Juan Lilian Carlos que tienen cierto nivel pero bajo ninguna forma el nivel que tiene usted usted ingeniero en eso fuera de lo que se puede hacer para defender o responder al legato como dominicano como técnico le voy a dejar porque quizá usted sepa más lo que el país debe conocer que lo que nosotros te preguntemos cuál es tu posición frente a esta situación en que qué porcentaje de irregularidades o qué porcentaje de fraude pudo tener este proceso porque cuando tú hablas se habla a Leonel Fernández está hablando de un expresidente tres veces y usted es un técnico que a lo mejor mucha gente lo ven por primera vez díganle lo que usted cree desde el punto de vista del juez técnico bueno lo primero es que al juicio nuestro y por nuestra participación activa en el proceso de la junta hubo cero fraude no podemos decir que hubo un fraude en la junta central electoral lo primero y cuando hablamos de anomalías o irregularidades si usted está transportando por ejemplo un computador y se cae y se rompe el computador y el computador es reemplazado eso es un proceso normal de reemplazo que nos pasa nosotros en el día a día incluso en las operaciones que hacemos o sea que la junta no hizo ningún proceso ningún proceso durante el día 6 de octubre que pudiéramos catalogarlo como de procesos que iban en el orden de afectar un resultado o uno de los precandidatos que estaban concursando la verdad es que para nosotros no ha habido anomalía no ha habido fraude este proceso fue sumamente transparente la junta desde antes hizo que este proceso fuera transparente no solamente el día 6 de octubre sino que la junta socializó adecuadamente con los partidos con los candidatos le llevó los sistemas le llevó los equipos pidió sus opiniones le acreditó los delegados los representantes a cada uno también de los precandidatos principalmente en el nivel presidencial contestó todas las preguntas tuvimos observación en cada una de las mesas votamos electrónicamente quitó el voto electrónico y se fue a la zurna y contó también para satisfacer una de las partes y al final cuál ha sido el resultado exactamente el mismo que se produjo el 6 de octubre nosotros no podemos señalar que ahí hubo un fraude ni tampoco podemos señalar que se favoreció o se le quitó algún voto alguna instrucción de votos hace un momento escuché la intervención del doctor Fernández que no se pudo pasar en el día de ayer una de las cosas que él argumentó es que en el último tramo de los cómputos que publicó la junta central electoral se produjo un cambio abrupto que se mantuvo una tendencia durante bastante tiempo y que después eso se modificó de una forma repentina y él dice que desde el punto de vista estadístico eso o es un fraude o es un gran milagro porque normalmente después de un después de haber procesado más del 50% de los votos no se puede producir una variación tan grande como la que se produjo en ese proceso que tuvimos la oportunidad de ver cuál es la respuesta que usted le puede dar ya lo expliqué al inicio de esta semana esa parte y aquí tengo yo estuve en la junta central electoral desde la 3 de la tarde ese día 6 de octubre y yo hice 136 fotos mientras estuve ahí a la pantalla que se presentaban los resultados del boletín del PLD y a una pantalla que estaba a la izquierda que casi nadie prestó atención pero que era la pantalla que tenía el mapa que te indicaba de dónde procedían las mesas que alimentaba el resultado que tú estabas viendo de frente y si te das cuenta ellos señalan que a las 5 y 30 más o menos a partir de ahí comienzan las variaciones las 875 mesas que también se señalan como las mesas donde se hizo la transmisión del código QR a través del teléfono de contingencia que tenían también cada una de las mesas si tú la tomas las mesas como yo la tomé vi los resultados de las mesas tú te darás cuenta Gonzalo ganó en 24 provincias y el doctor Fernández en 8 provincias de esas 875 mesas si tú tomas esa proporción el 65% de los resultados de esas mesas favorecían a Gonzalo y el 35% a Leonel Fernández simplemente porque esa fue la realidad que sucedieron en esta provincia apenas el 11% del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo fue lo que se transmitieron en esas 875 mesas que era lo que favorecía al doctor Fernández ahora si vemos a las 5.30 cuando comienza lo que él mismo señala y vemos el mapa si vemos el mapa aquí arriba tuve la hora son las 5 y 24 las 5 y 24 tenemos ahí en el mapa ¿tú lo estás viendo? ¿cómo está el sur ahí? ¿cómo está el sur ahí? a las 5 y 24 ¿cómo usted ve el sur? en rojo ¿se ve? ¿se ve en rojo? se ve en rojo ¿qué significaba eso? que las mesas de las áreas de fortaleza de Gonzalo Castillo no estaban entrando ahí todavía y si te fijas hay también áreas como el Ceibo como Monteplata como San Cristóbal áreas donde él generó una gran cantidad de votos se ve claramente que está en rojo ¿y cómo aparecía el boletín en ese momento? 4.75 4.87 o sea ahí teníamos 12.000 votos de diferencia ¿cierto? eso era a las 5 y 25 si tú sigues pasando vemos el mapa ¿verdad? con continuo en rojo seguimos pasando ahí vemos los resultados pero si tú sigues pasando y podemos darle un poquito porque son muchas gráficas aquí estamos a las 5 y 45 estamos en los 12.000 todavía se mantenía la diferencia si seguimos pasando aquí el mapa volvemos aquí aquí estábamos a las 6 y 17 ya estábamos en 10.000 ahí comenzó una ligera baja ¿no? pero si miramos el mapa el mapa se está aclarando un poco se fijan que áreas que están ya en Mamey ya no están en rojo quiere decir que comenzó entonces a entrar mesas que eran en los lugares en el sur específicamente completo en el sur completo Lionel solamente ganó en independencia en el sur completo o sea entonces si tú sigues mirando se lo ando vamos a llegar a este mapa entonces venimos atrás aquí a las 6 y 30 estábamos en 8.000 votos 7.000 votos de diferencia ya venía de contándose la famosa diferencia de los 11.000 pero si miramos el mapa vemos como sigue aclarándose el mapa ¿qué significa esto? que siguen entrando las mesas que están favoreciendo a Gonzalo Castillo y se puede demostrar en la mesa específicamente en el nivel de detalle y eso fue sucediendo así a las 6.43 7.45 7.48 ya teníamos 3.000 mesas de diferencia pero como estaba el mapa ya habían entrado una gran cantidad de las mesas que favorecían a Gonzalo y si se fijan a la derecha 6.587 mesas se habían procesado pero todavía faltaban el 21% el 11% de las mesas cuando comienza a producirse la famosa diferencia lo que pasó ahí simplemente fue que lo que habla el doctor Fernández respecto a lo que habla el doctor Fernández respecto a a la proporcionalidad a la aleatoriedad de la entrada a las mesas si por alguna razón principalmente las mesas del sur donde hay más dificultad de comunicación estas mesas comenzaron a llegar tarde y no del principio fíjense que cuando arranca el conteo Gonzalo está arriba y duró casi la primera hora arriba ahora que pasa las mesas que más entraron rápidamente fue el Gran Santo Domingo donde estuvo la mayor cantidad de votos que sacó en la provincia más importante ahí ganó Gonzalo pero claro que sí el doctor Fernández ganó en 8 en la que él ganó realmente verdaderamente la que le dieron la mayor cantidad de votos al doctor Luis Fernández fue el distrito de la provincia Santo Domingo esas dos solamente en las otras cuando tú buscas las otras 5 que él gana las otras 6 que él gana gana por incluso hermano Mirabal por 2 votos por 3 votos gana por muy poca diferencia donde está la gran diferencia de sus votos es realmente el Gran Santo Domingo entonces el reto de las provincias que entran aleatoria específicamente la parte del sur que se evidenció ahí en la entrada de las mesas que nosotros no tenemos ningún control de la entrada de las mesas el control de la entrada de las mesas se produce en función a que las mesas se van cerrando y que las las demarcaciones tienen la capacidad de transmitir ahora muchas demarcaciones no pudieron transmitir en el tiempo que se cerraron las mesas y algunas de ellas incluso tuvieron que moverse a otros lugares para poder hacer la transmisión principalmente donde se dificulta mucho la transmisión que es la zona sur que es la zona que tiene menos calidad en términos de telecomunicaciones y con el otra cosa si me permite el doctor Fernández dijo cada día que pase nos alejamos de la posibilidad de que se pueda establecer la verdad de que no se pueda conservar las evidencias en las máquinas de la manipulación cuando se utiliza una máquina de esta para un proceso como el que tuvo lugar aquí siempre hay la posibilidad de establecer la verdad mediante una auditoría o eso se puede se puede borrar bueno las auditorías siempre son buenas son importantes y de hecho nunca hemos estado opuestos a que sean auditorías los equipos antes o después pero la realidad es que los resultados de las actas que fueron contabilizadas nuevamente y que han sido la expresión del voto de los ciudadanos te dieron en el contexto exactamente igual por lo tanto no podía haber una manipulación en 2 millones de 250 mil ciudadanos que fueron a votar y que nadie se diera cuenta que usted votó una vez por leónel fernández o una vez por por gonzalo y que le salieron dos votos en una impresión de su boleta o sea nadie dijo mira yo voté una vez y me salió dos veces un voto para leónel o dos veces un voto para gonzalo cada quien votó y nadie se quejó o sea que la base original tuya es la votación y el acta luego la tecnología es un medio para facilitarte el procesamiento y para facilitarte la transmisión y lograr que en una noche en 3, 4, 5 horas tú logres establecer cuáles son los ganadores de un proceso sin necesidad del trauma que teníamos antes que teníamos que operar dos y tres días para saber quién ganaba unas elecciones por lo tanto lo del desperticio yo pienso que se puede hacer incluso hasta posterior y no es verdad que nadie o sea una teoría como de conspiración donde tú vas a involucrar cientos de miles de gente que trabajaron en este proceso y tú vas a sustentar esto como es decir que lo que él está diciendo que las autopsias se hacen con el cadáver fresco las autopsias dan los resultados aunque sea del paleolítico eso está así y es difícil que en 7,372 equipos en algún equipo no quede una evidencia como el señal entonces que si se hiciera como quiera una auditoría posterior y de los 7,372 equipos si hubiese algo que él señalara se habló de algoritmos inicialmente después se habló que el problema era la comunicación que las mesas que vinieron por los celulares o sea es que hay muchos argumentos que han sido reformados día por día y al final cuando contamos volvemos a tener el mismo resultado ahora lo que pasa es que el pensamiento del presidente Fernández no estaba contemplado una derrota de una persona que en dos meses se atrevió a enfrentarlo aunque tuviera el respaldo del gobierno entonces él está obstruido de que no yo no perdí fue por fraude y la otra cosa que también ha afectado tal vez el presidente Fernández tenga esa posición es que parte de sus asesores quizás sus asesores principales eran miembros o sea parte también de la junta central electoral entonces la persona quizás uno de sus asesores principales fue presidente de la junta central electoral o sea y tú también fracasar en un proceso sí pero su paso por la junta no fue un ejemplo de ahí están los ahí están los algoritmos guardados que él compró lo que yo digo es para ser coherente y también serio y honesto en esto uno como político también si tú pasaste por la junta y durante toda tu gestión fuiste un abanderado del uso de tecnología tú no puedes ir ahora que la tecnología en este momento que perjudica los resultados del candidato que tú estás apoyando la tecnología no funciona no sirve se adultera porque tú también utilizaste tecnología e incluso hiciste transmisiones se alegó en un momento determinado bueno pero se comenzó a publicar resultados de mesas que cerraban antes de que alguna otra mesa terminara su proceso pero esa persona cuando fue presidente de la junta también lo hizo de uno de los procesos anteriores que publicó en la junta del distrito el escaneo precisamente de las actas que se iban a procesar y que llegaron vía transmisión también o sea que también lo hizo y además que hay un interés marcado de ese equipo de afectar la imagen de esta junta o sea el éxito de esta junta no es algo que le haya caído bien a esos equipos la transparencia la honestidad de estos jueces no es algo que le haya caído bien entonces ahí había doble propósito de esta persona de desacreditar la junta de desacreditar su proceso de desacreditar las medidas correctas que ellos han tomado en términos de la tecnología a utilizarse en la mesa que fue un fracaso en el 2016 bajo la gestión de ese otro juez y que entonces esto en adición ayudaría también a desacreditar los resultados y también ayudar a la parte que él estaba defendiendo respecto a si había ganado o no había ganado y eso sumado al propio ego de algunas personas que entienden que tú tenías ganadas estas elecciones y que este candidato que es un candidato de una estatura mucho menor a la que yo tengo ¿cómo pudo haberme ganado estas elecciones? una pregunta estúpida si hay una persona que está haciendo una acusación de fraude sobre unos equipos X la otra parte no puede designar un equipo de experto informático y quitarle la duda al ciudadano sí, claro que sí y de hecho nosotros estamos abiertos a eso nosotros estamos abiertos a que eso no solamente se lleva a cabo sino que estamos abiertos a defender el proceso a defender la junta a defender cualquier alegato que ese equipo y lo hemos emplazado a que nos lo sometan por escrito que nosotros también si tenemos que llegar al aspecto legal llegamos y lo vemos por escrito o sea porque a veces son muchas denuncias irresponsables poco graciosas para condicionar al ciudadano que ya tiene mucha información y mucho mecanismo ya para que no lo engañen o sea yo creo que Armando García ingeniero tecnológico de información en comunicación nos ha contestado muchas cosas naturalmente frente a que el fraude colosal de la época del PRD y Balaguer se quedó corto con este super fraude digital el más grande de la historia según el doctor Fernández nosotros no podemos hacer más que decir nos refiéranse a varios puntos que el ingeniero Armando García le ha explicado y vamos a seguir tal y como dijimos escuchando cosas productos del entorno vamos a hacer agradecerle al ingeniero de estar aquí y vamos a hacer una pausa con el ingeniero de estar aquí y vamos a hacer un ingeniero de estar aquí con el ingeniero de estar aquí con el ingeniero